No voy a tener que poner las gafas o anteojos porque por más que me quiera ser el jovencito si no, no puedo seguir el video así que vamos Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video disculpen el movimiento de la cámara pero es que estoy filmando con la cámara de adelante porque vamos a tratar hoy a los peces sobre la... para... Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá pueden ver que tengo en la mano el... el antice... Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a hablar y tratar a los peces sobre la putrefacción de alga... hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a hablar y a curar y tratar a los peces sobre... y...